... Hablando de esa impunidad cuando se hacen las cosas, ¿verdad? En instituciones públicas, o sea, imagínense a alguien que golpea, amenaza y demás. Nos vamos a otra tragedia que le vimos ayer, en Santiago Rodríguez. Ayer presentábamos aquí todos los testimonios, ahí están ahí colgados, y todos los datos, de un incidente donde el director de la Oficina de Industria y Comercio de ahí mató a dos personas e hirió a otras dos. Cualquiera podría decir, si es un funcionario público debe ser una gran sorpresa ese nivel de agresividad. Pero no, no era una sorpresa. Es un hombre conocido por la vulneración de la ley y por respetar a la gente. De hecho lo tenemos, ustedes van a ver este video, he visto que en las redes dicen que este video es después que había matado a las personas, pero he verificado con el compañero que ayer nos ofrecía los detalles desde allá, desde Santiago Rodríguez, y nos dice que ese video es al menos del año 2021. Pero vale, porque ustedes vean, o sea, el hombre que hizo esto en el año 2021 seguía siendo un funcionario público de relevancia para esa provincia. Véanlo por ustedes mismos. Antes, ¿Ustedes van a meter a este mes de aquí? ¿Sí? ¿Cómo andan? Bueno, ¿no? Dejen a poner sobre una de las tres que a mí los no me puede sonar, vengas, él está acá, lo vamos a pedir. Ah, no, no. Usted está equivocado. ¿Cómo? La última llamada que me hicieron. Usted está equivocado, yo. Yo soy el director del industrio y comercio. Usted es un sinvergüenza. Mierda, coño. Mire, lo que está en el policía, yo, bueno. Si le sigue tranquilo, yo. ¿Está bien? Comando, mire. No le falta. Sábado. No le falta. No le falta. Coño, nunca le habría dicho eso. Es un recelio aquí. Mierda, mire. Prueba la pomada. Ojo. Es un recelio aquí. Usted no sabe por qué usted está hablando aquí. Tengo 60 años aquí diciendo industria y comercio aquí, coño. Sinvergüenza. Está tomado, hermano. Está tomado ese tranquilo ahí. No, no. Es un rastrero. ¿Cómo? No, no. ¿Cómo? Sinvergüenza, coño. ¿Qué loco es? Tráñame, sí, hombre. Vaya tranco. Maimón. Tráñame. Tráñame, sí, hombre. Vaya tranco. Arrestado por armas. Había sido repatriado, según los datos que me daba un abogado hoy desde los Estados Unidos. Tenía problemas con un arma y, sin embargo, seguía siendo un funcionario. Y miren lo que pasó al final. Entonces, es decirle a la gente y a la gente en la provincia, a la gente nuestra, a los líderes políticos de este país que siguen repitiendo las mismas cosas. El resultado al final es eso. El resultado al final, la impunidad no da otro resultado. Ya ni siquiera por la persona y por el acto en sí mismo, sino por lo que se hereda después. Ese señor, eso ocurrió en el año 2021, según me están diciendo, y ustedes vieron lo que pasó ayer. Matando una pareja de esposos, sin media palabras, hiere a otros dos, en un nivel de violencia impresionante. Pero no inesperado para quienes le conocían. Nadie hizo así, dijo, guay, ¿qué fue? ¿qué pasó? Todo el mundo en Santiago Rodríguez sabía que eso podía pasar. Lo ponemos para que los demás pueblos, la demás gente, los partidos, los políticos, se estén mirando. Y una gente así no puede ser director de una institución. Yo soy de industria y comercio. Y los pobres policías que tienen que maltratar a los de abajo y a los que tienen tres cheles, tienen que besar a los pies. ¿Entiendes? O sea, esa cultura hay que arrancarla. Uno le da como pique cuando ve esas cosas así. Pero bueno, tengo que irme y volver mañana porque no hay más tiempo. Gracias a ustedes por estar en sintonía esta mañana. Espero que haya sido de provecho para edificar todo lo que pasa. Hasta mañana, aquí diciendo la cosa como es.